Buenos días y bienvenidos a este curso Introducción al Derecho II. Como creo que alguna vez se los comenté, y si no lo hago ahora, este es un nombre extraño para un curso, tener como un ciclo de introducción, uno y dos, es un poco ridículo, la verdad. La explicación, para que ustedes sepan, es una explicación más bien histórica, originalmente este curso era un curso anual de Introducción al Derecho, y cuando se hizo la reforma a fines de los 90, para convertirlo en cursos semestrales, la idea era que este curso se iba a dividir en dos cursos, uno que se llamara Introducción al Sistema Jurídico, y otro que se llamara Introducción al Razonamiento Jurídico. Pero, como ustedes comprenderán, hay cierto conservadurismo innato en los abogados, que hizo que fuera más fácil que en vez de tener estos nombres sustantivos, simplemente el rectivo curso de Introducción al Derecho se convirtiera en Introducción al Derecho I, el primer semestre, e Introducción al Derecho II, el segundo semestre. Pero en cuanto a su contenido, son eso. El primero es Introducción al Sistema Jurídico, y por eso lo que estuvimos discutiendo en el curso del primer semestre es el derecho, por así decirlo, en su aspecto institucional, cómo es que el derecho está compuesto por instituciones, cómo se explican estas instituciones, y recordarán ustedes, terminábamos en la idea del derecho como práctica social, la regla de reconocimiento como criterio diferenciador de estas instituciones jurídicas, la introducción de reglas secundarias como institucionalización del derecho, etc. Eso es el curso del primer semestre. ¿Se me escucha correctamente o estoy hablando solo? Sí, profe. No, profe. Escucha bien, profe. Muy bien, es que en estos casos uno no siempre sabe si está siendo escuchado. Y bueno, en el curso del segundo semestre, de eso es lo que vamos a hablar en esta clase introductoria o inicial, el tema es el razonamiento jurídico. Y parte del sentido de esta clase es explicar por qué el razonamiento jurídico es en sí mismo un tema, por así decirlo, que merezca un curso. Yo supongo que cuando uno estudia ajedrez, estudia ajedrez, pero lo estudia una especie de razonamiento ajedrez. Pero en el caso del derecho sí se justifica. Como ustedes ya lo saben, y está aquí conmigo, este curso lo vamos a dictar en conjunto con el profesor Stagl, a quienes algunos de ustedes conocen, supongo que todos ustedes conocen, con quien algunos de ustedes habrán tenido clases en el primer semestre. Esta es una experiencia nueva. No hemos dictado este curso juntos en el pasado, pero yo estoy seguro que la diferencia de ópticas o de perspectivas en el tratamiento de la materia va a ser enriquecedora para todos, para ustedes y, por cierto, para mí. Así que yo debo decir que estoy entusiasmado con la idea de hacer el curso con el profesor Stagl y espero que podamos todos, entonces, aprender recíprocamente. No sé, Diego, si tú quieres decir algo de introductorio antes de empezar con la descripción del curso. Bueno, buenos días a todos, hola, y bueno, es un gran honor para mí de participar en este curso y un placer y imagino que va a ser muy divertido para todos, o espero que sea. Sí, vamos a ver cómo, bueno, y los detalles más bien técnicos, las explicas tú ahora, ¿no? Sí, sí, yo quiero hacer una explicación, como les digo, del curso. A ver si también cómo se explica un poco esta. Sí, como les decía, quiero hacer un curso, una explicación general del curso, del sentido del curso, y después podemos hablar alguna, podemos dedicar un rato a cuestiones que yo sé que ustedes consideran imprascendentes, como las notas y esas cosas, o las pruebas. Bueno, hay que decirlo también, este es un curso intercontinental, el profesor Stagel está, si no me equivoco, en Austria, y después de estar en España, yo voy a estar aquí en Chilito, no más. Así que será de un lado a otro de la Tierra, una de las pocas ventajas que ofrece el hecho de que hayamos sufrido toda la disrupción por la pandemia. Nosotros, en el curso del semestre pasado, estudiamos el Derecho como, o en el curso del Derecho pasado, habíamos visto que la diferencia fundamental entre el conflicto jurídico y el conflicto político, es que el conflicto político es un conflicto polémico, recordarán ustedes, y polémico aquí quiere decir, no quiere decir controvertido, no quiere decir discutible, polémico quiere decir no susceptible de ser imparcialmente adjudicado. Es decir, el conflicto político no puede ser decidido imparcialmente por un tercero, debe ser decidido, o sea, decidirlo, desde el punto de vista de cada gente, es tomar partido, es asumir una posición política. Y entonces, desde el punto de vista de cómo se decide socialmente el conflicto, el conflicto se decide mediante el ejercicio del poder, por quien tiene el poder. Y, por supuesto, eso lleva, yo supongo que esto ustedes lo tienen suficientemente claro, esto no quiere decir que se decida mediante el ejercicio de la violencia, el poder no es la fuerza, sino mediante el poder que esté disponible. Y la pregunta, por cierto, es cuál es ese poder que está disponible, y en condiciones de un sistema democrático, la finalidad o el sentido de las instituciones es que el poder que esté disponible es solamente el poder comunicativo que surge de la discusión pública, a través de las distintas formas de legitimación de las instituciones políticas, etc. El conflicto jurídico, recordarán, se diferencia del conflicto político porque no es polémico. De nuevo, eso no quiere decir que no sea discutible, que no haya distintas posiciones respecto de cómo se interpreta una ley o qué significa una ley. Por eso es importante que polémico no significa, como habitualmente significa en el uso normal, no significa discutible. Que no sea polémico el conflicto jurídico es, quiere decir que no, que es, que es imparcialmente adjudicado. Que en principio, es posible que el conflicto sea solucionado por un tercero que al decidirlo no toma partido por las partes. Es decir, que retiene su imparcialidad incluso cuando le da la razón, cuando decide en favor de una de las partes del conflicto. Esta idea de que el conflicto es adjudicable imparcialmente por un tercero que retiene su imparcialidad incluso al momento de decidir el conflicto dándole lo que pide a una de las partes, es, creo yo, la cuestión, o una cuestión fundamental acerca del sentido del derecho. Lo que discutíamos cuando discutíamos sistema jurídico, lo que terminamos discutiendo, y por eso la importancia, como ya se los mencionaba, de la idea jartiana de regla de reconocimiento, es precisamente que el derecho crea mecanismos para hacer imparcial el conflicto polémico. Y nosotros lo discutíamos en el curso del segundo semestre, del primer semestre, por referencia, por ejemplo, solo un ejemplo, al proceso legislativo. En el proceso legislativo, las posiciones que se asumen, piensen ustedes, las posiciones a favor o en contra del aborto en tres causales, a favor o en contra de las elecciones escolares, en fin, esas posiciones que se asumen en un conflicto legislativo, en su momento político, son polémicas. Pero que ese conflicto legislativo, ese conflicto político, en algunos casos, a veces no se decide políticamente, jurídicamente, y queda entonces constantemente subsistente. Pero en algunos casos, ese conflicto lleva a una decisión jurídica. Por ejemplo, en la forma de la dictación de una ley que autoriza el aborto en tres causales. Desde el momento en que se dicta una ley, la cuestión del estatus del aborto en esas tres causales deja de ser polémica. Si antes de la dictación de esa ley la pregunta era ¿es correcto el aborto en tres causales? Entonces ustedes iban a tener ¿es correcto el aborto en alguna de esas tres causales? Entonces ustedes iban a tener o la discusión, era la discusión política, polémica, bueno, que todos ustedes supongo todavía recuerdan de cuando se estaba discutiendo esa legislación en particular. Desde el momento en que se dicta una ley, la cuestión de si es correcto el aborto en esas tres causales cambia de naturaleza. Ya no es una pregunta política sobre lo que corresponde al interés general, desde la perspectiva de cada participante, etc. Y pasa a ser una cuestión de interpretación del derecho. ¿Qué es lo que el derecho dispone? Y el derecho se caracteriza por, y este es el punto jartiano al cual ya he hecho referencia, se caracteriza por ser identificable sin que sea necesario para identificarlo asumir una posición respecto a una cuestión polémica. Dicho en términos del ejemplo, es polémico la justicia o injusticia del aborto en tres causales, pero no es polémico que la ley número tanto es una ley válida del derecho chileno y conforme a esa ley en esas tres causales el aborto está jurídicamente autorizado. Esa cuestión no es polémica y no es casualidad que no sea polémica. El sentido o parte importante del sentido del derecho es precisamente poder crear este espacio de imparcialidad en que las cuestiones no dependen de lo polémico, sino dependen de características imparciales. Y una manera de explicar esa idea de ese momento de paso es precisamente la idea de reconocimiento jarteado. Es decir, hay una práctica social que se caracteriza porque está fundada en una regla de reconocimiento que consiste en el hecho de que los participantes, y ahí ustedes recordarán la diferencia entre los funcionarios y las personas en general, pero que los participantes, en especial los funcionarios desde el punto de vista interno, reconocen como jurídicamente válidas las reglas que satisfagan ciertas condiciones formales. En el caso de Hart, recuerden ustedes que haya sido, que haya recibido asentimiento real, en el caso chileno, una ley que haya sido promulgada conforme a lo dispuesto por las reglas existentes. Eso es, por así decirlo, la cuestión vista desde la óptica institucional, ¿no? Cómo el derecho, y entonces uno podría volver atrás y decir, lo que estuvimos discutiendo el primer semestre es cómo el derecho crea instituciones que hacen probable el surgimiento de un espacio de imparcialidad en un contexto de polemicidad. La pregunta de este semestre, por así decirlo, completa la cuestión, porque porque ahora la pregunta será ¿es suficiente el hecho de que existan prácticas de reconocimiento en el sentido jarteado? Es decir, prácticas que permiten identificar reglas como vigentes o válidas por satisfacer ciertos requisitos formales y no por ser correctas, porque evidentemente que sean no correctas es una cuestión habitualmente polémica. Es suficiente que existan reglas reconocidas en el sentido jarteano para que haya imparcialidad o, al contrario, a pesar de la existencia de la regla de reconocimiento, la polemicidad reaparece cuando se trata de determinar qué es lo que esas reglas significan y cómo esas reglas se aplican. Esta segunda es la cuestión de este curso. entonces uno podría plantearlo de distintas maneras, como lo he planteado ahora, o uno podría plantearlo del modo en que yo lo planteaba en versiones anteriores del curso. Ustedes todavía lo encontrarán en la bitácora o notas que circulen entre sus compañeros, etc. La pregunta, digamos, la forma anterior era ¿es el razonamiento jurídico distinto en algún sentido, suficientemente distinto, que es un razonamiento que podríamos llamar práctico general? Práctico general quiere decir razonamiento práctico, es decir, que tiene consecuencias para la acción, que es un razonamiento sobre qué hacer, y general, fundamentalmente moral, político, etc. ¿Hay alguna diferenciación, hay alguna diferencia importante entre el hecho de que estemos discutiendo qué es conforme al derecho y el hecho que estemos discutiendo que es a secas, ¿correcto? Por supuesto, el argumento anterior sobre la distinción entre lo imparcial y lo polémico exige una respuesta afirmativa, exige responder si hay una diferencia, y la diferencia es que el razonamiento jurídico tiene ciertas características que lo hacen imparcial o susceptible de imparcialidad, pero que el razonamiento es características de las cuales carece el razonamiento práctico general que explican que ese sea polémico. Entonces, la distinción entre lo polémico y lo imparcial exige una respuesta afirmativa a esta formulación de la pregunta del curso, exige decir, hay una diferencia entre el razonamiento jurídico y el razonamiento práctico general, moral, político, que explica a su vez por qué el razonamiento jurídico es imparcial o puede ser imparcial y el político es polémico. Pero el hecho de que el argumento exija una respuesta afirmativa a esa pregunta no implica, digamos, no es suficiente para dar una respuesta afirmativa a esa pregunta. Y entonces, y ha habido desde siempre, bueno, es una postura tradicional en la reflexión jurídica moderna, fundamentalmente. Porque usted, eso también lo discutimos en el curso del semestre pasado, todo esto de lo cual estamos hablando es el problema del derecho en el sentido moderno del término, en el sentido de la comprensión moderna del derecho, que ve el derecho como una manifestación de voluntad, que permite que el derecho sea, que supone que el derecho puede ser creado y cambiado, que el derecho no es una derivación de la razón, etc. Entonces, en la tradición, en la reflexión jurídica moderna ha sido persistente lo que uno podría llamar una posición crítica. Que de hecho uno podría decir es una posición que ve en el derecho una forma de cinismo, de ocultación. Esta es una posición que ha sido siempre tradicionalmente, la perspectiva del análisis o de la visión marxista del derecho, pero no es reducida solo a ella, pero es una posición a la cual hay que darle importancia. Y la verdad es que la necesidad de este curso es un reflejo de la importancia que esa posición tiene. ¿Qué es lo que dice esa posición? Que esta idea de separar lo imparcial de lo polémico es falsa. Es una idea ideológica en el sentido estricto, en el antiguo sentido marxista del término. Es una idea cuya función es ocultar la realidad y presentar las cosas invertidas. Así como oculta la realidad y presenta las cosas invertidas porque no hay imparcialidad. porque el derecho es simplemente una manera de una manera de decidir el conflicto polémico sin reconocer que es polémico. Reclamando imparcialidad. Imparcialidad en términos de la justicia, imparcialidad en términos del derecho general, imparcialidad en términos de lo que sea. Pero reclamando imparcialidad. Y entonces lo que los abogados hacen es simplemente vestir el hecho desnudo, el hecho que desnudo significaría que nuestra vida común es una vida que está entregada al poder del más fuerte. Porque eso es lo que de verdad estaría ocurriendo porque todo el conflicto sería polémico. Pero vivir en esos términos la legitimación de un orden social en esos términos este es el orden que se sigue de la imposición del más fuerte es inestable. Y entonces ese orden necesita ser legitimado y el derecho lo que hace es producir una pátina de legitimación. En esta óptica la pretensión de imparcialidad del derecho es falsa y entonces nosotros ganaríamos en entender cómo son de verdad las cosas y removiéramos esta pátina y nosotros viéramos las cosas cómo son. El derecho es simplemente un arma un arma que la usa el más fuerte. Y entonces el razonamiento jurídico lo que los abogados hacen lo que se presenta como argumentación técnica respecto de lo que el derecho significa en vez de presentarse como un posicionamiento político respecto de lo que sea es oculta lo que de verdad está ocurriendo. Los abogados según esta perspectiva crítica los abogados reclaman que están actuando a nombre del derecho pero en realidad están actuando a nombre de quien sea que tiene la fuerza para dominar. Por eso es importante la pregunta de si el razonamiento jurídico es en principio diferenciable al razonamiento político porque ustedes comprenderán que responder afirmativamente esta pregunta sí es en principio diferenciable es en principio distinto discutir o decidir una cuestión jurídicamente que discutirla o decidirla políticamente. Responder eso es una en el fondo lo que vamos a estar preguntando es bueno es la pretensión de imparcialidad al derecho a una mentira como antes como en el curso pasado dos observaciones sobre esto sobre este problema que tiene el curso como les digo el problema es la diferenciación entre el razonamiento jurídico y el razonamiento político y la pregunta de si esa diferenciación tiene en principio no en cada caso concreto de eso se sostiene en principio porque si no se sostiene en principio el derecho entonces es un engaño es una forma de autoengaño es en ese sentido ideológica falsa conciencia pero como les decía dos observaciones generales sobre esto una es que en mi opinión esta pregunta tiene una respuesta asumo que en la opinión del profesor Stagel también tiene una respuesta pero yo no voy a hablar por él entonces no se trata de una exposición lo que yo voy a hacer para lo que va a ser este curso no va a ser una exposición que pretenda ser neutral o imparcial respecto a esta cuestión o sea yo creo que todo lo que estamos haciendo incluido este curso tiene sentido porque hay una respuesta afirmativa al curso o sea estamos discutiendo hoy día perdónenme si esto en alguna medida es autoreferente estamos discutiendo una nueva constitución para Chile porque pensamos que una nueva constitución puede hacer las cosas distintas y la razón por la cual puede hacerla es porque hay una diferencia entre los jurídicos y los políticos pero el hecho de que el profesor del curso o los profesores del curso en su caso tengan una determinada posición respecto de eso no hace que como condición de aprobación del curso ustedes tengan que compartirlas esto yo asumo que esto es evidente ¿no? pero es bueno explicitarlo no es parte del curso mismo cuál es la respuesta que a ustedes en definitiva les parezca respecto de esta cuestión lo que sí es parte del curso es que sea cual sea la respuesta que ustedes den se la den a ustedes mismos con bueno con mayor sofisticación entendiendo lo que está en juego entendiendo las posiciones entendiendo los argumentos de modo que eso les permita a ustedes tener una posición porque después de todo si ustedes están aquí es porque ustedes esperan ser abogados o sea ustedes van a dedicar su vida ustedes ustedes han decidido que cuando se hable de ustedes lo que se diga una de las cosas que se diga cuán importante será una cuestión biográfica de cada uno pero una de las cosas que se diga de ustedes es fue un gran abogado o abogada y eso significa que le dedicó su vida en alguna dimensión en alguna de las múltiples posibilidades que ofrece esta carrera al derecho y entonces no deja de ser sano tener una una apreciación más autoconsciente de lo que uno está haciendo cuando está dedicándole a la vida al derecho esa es la idea general me gustaría no me voy a entender mucho más pero me gustaría hacer una pasada rápida sobre alguna parte del contenido del curso y después cederé la palabra a Jacob para que él bueno dé su impresión sobre su impresión sobre el curso y explique la parte de la cual él se va a acercar nosotros estudiamos primero la entrada del curso es por así decirlo el punto de transición entre el curso del primer semestre y el curso del segundo semestre nosotros estudiamos instituciones el derecho como sistema institucional el primer semestre y entonces lo que necesitamos es pasar de eso de la consideración del derecho como sistema institucional a la pregunta por qué es lo que qué se puede decir en general del razonamiento práctico el razonamiento sobre qué se debe hacer eso es práctico por oposición al razonamiento teórico sobre qué se debe creer qué es correcto creer qué es lo especial del razonamiento práctico en contextos institucionalizados porque eso es si algo distingue al razonamiento jurídico es precisamente que el que se sigue del curso del primer semestre es que es la forma de razonamiento que tiene por referencia formas institucionales que por cuyas cuyo contenido estaba vinculado a decisiones o a reglas validadas reconocidas en sentido jartiano por una parte y que además es una forma de discusión y razonamiento que ocurre también en contextos institucionalizados típicamente el paradigma de contexto donde ocurre el razonamiento jurídico no el único pero sí uno especialmente importante es el procedimiento judicial la decisión del juez y ese es un procedimiento y un contexto que está institucionalizado en el sentido de configurado por prácticas en el sentido de roles lo que discutíamos el semestre pasado y entonces hay una pregunta genérica sobre qué características asume el razonamiento cuando ocurre en contextos institucionalizados en el contexto de prácticas existentes cómo se manifiesta la distinción la ruptura de la transitividad que discutíamos en el semestre pasado en el razonamiento y esto va a llevar a la discusión de razonamiento formal formalismo formalismo jurídico etcétera ese es el primer gran tema de este curso el segundo es sobre este espacio especialmente importante que no es el único donde se despliega el razonamiento jurídico pero como ya les dije es el más relevante en el sentido de que muestra algunas de sus características fundamentales que es el espacio judicial es decir la decisión judicial el poder jurisdiccional en el sentido recuerden ustedes cuando hablábamos de legitimación material de la sentencia de la decisión judicial en el curso del semestre pasado siguiendo la distinción de Beckenfeld lo que decíamos era la sentencia judicial se legitima por el hecho de ser producida en un contexto una estructura caracterizada por el principio de independencia porque de ese modo lo que legitima la decisión por el caso particular es su vinculación a la ley bueno este curso pone la lupa en esto tiene sentido decir que la decisión judicial se legitima por su vínculo con la ley puede decirse que la decisión judicial es la subsunción o es la decisión que subsume el caso concreto bajo una ley de un modo suficientemente significativo como para que la legitimación de la ley se transmita se comunique a la decisión judicial esa es la pregunta de los solamente jurídicos porque ustedes verán entre la ley y la decisión del caso particular hay varias cosas pero un importante que hay es el razonamiento orientado a interpretar y aplicar la ley precisamente entonces la jurisdicción tiene un rol especial en este curso porque es por así decirlo el campo de batalla donde se decide buena parte de la cuestión que estaremos discutiendo y por eso hay que prestar atención a la forma en que se concibe la jurisdicción y la forma y la configuración institucional como como está configurada algo vimos muy por arriba en el curso del segundo este pasado al hablar de principio de independencia y la forma de organización del poder judicial o de la política jurisdiccional pero vamos a verlo ahora con más detalle y sobre todo lo vamos a poner en relación con distintas explicaciones de la función judicial unas más escépticas escéptico para que el lenguaje sea común escéptico cínica crítica son distintas designaciones de esta posición que va a estar siempre por así decirlo siempre va a estar en el trasfondo en el trasfondo va a estar este que uno podría llamar el villano del curso que va a estar siempre diciendo mire todo eso que ustedes están discutiendo es puro autoengaño no tiene sentido solamente disfrazar las cosas como son entonces claro vamos a ver en su momento algunas versiones más escépticas críticas o cívicas de la función judicial que por así decirlo reconocen o insisten en que todo este discurso de imparcialidad es simplemente una pantalla una cobertura y otras que son menos cívicas escépticas críticas etc ese es el segundo tema entonces primero el razonamiento práctico en contextos institucionalizados que es lo característico que termina el formalismo el sentido del formalismo y el razonamiento formal segundo caracterización de la jurisdicción y su configuración institucional como un espacio especialmente importante en que se juega se muestra la diferencia entre responder la pregunta del curso en un sentido u otro recuerden la pregunta del curso es el razonamiento jurídico suficientemente distinto del razonamiento práctico general o del razonamiento entre comillas político no sé si jacob si tú quieres continuar sí muchas gracias me escuchan bien ok bueno la idea es un poco por los cargos del profesor Atria que yo estoy ayudando a él con este curso que lo hacemos juntos y lo vamos a ver en el futuro de cómo funcionará exactamente cuántos días en la semana estarás presente tú yo intentaré estar presente siempre también cuando dicta la clase Fernando entonces es un poco un curso que hacemos juntos y en mi caso como digamos la 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 parte más importante será o el el enfoque de mis clases será en en el tema de la interpretación que prepara la subsunción antes de ver si un caso concreto encaja en una norma yo debo interpretar esta norma es decir establecer de cómo se debe interpretar esta norma y como como lo ha expuesto con mucha claridad Fernando o profesor como ustedes quieren la gran pregunta es si verdaderamente cuando hay una ley y nosotros nos ocuparemos sobre todo de la de la interpretación de las leyes hay un otro gran tema de la de la interpretación que es la interpretación de los actos jurídicos de los contratos y de los testamentos sobre todo pero eso lo dejamos más aparte si verdaderamente una ley si en la digamos no tenemos esta situación polémica política y después se hace una ley se dicta una ley y eso verdaderamente es una forma de pacificar de acabar con el conflicto político o si el conflicto político resurge de nuevo en la interpretación entonces la gran pregunta es si la interpretación es solo una especie de retórica muy especializada en la cual uno debe cumplir con ciertas reglas o si es más que eso si hay digamos también un núcleo de una norma no corruptible por la interpretación si se puede dar completamente una vuelta a la tortilla si se puede interpretándolo bien pervertir todo o convertir todo en su contrario o si hay algo como una cosa objetiva y si estamos capaces de encontrar algo objetivo en la interpretación eso significa que no que es al final algo jurídico y no completamente político en ese sentido hubo un filósofo de derecho alemán bastante famoso como se llama ahora perdón los últimos los últimos meses en los últimos dos meses he hecho otras cosas bueno Gustav Ratpo tal vez lo han escuchado una vez o lo pronuncian de otra forma chat para todos an ale no como lo hago Magdalena puede usted reenviarlo a todos si ahora no estoy capaz de Gustav Gustav Ratpo se pronuncia en alemán se pronuncia Ratpo él dijo la interpretación es el resultado del resultado es decir que la interpretación al final esa es un poco una forma cínica de decir una forma elegante de pronunciar esta verdad un poco cínica que con la interpretación se puede hacer cualquier cosa y vamos a ver que eso es hasta un cierto punto posible pero después de eso bueno en mi opinión las normas si tienen un núcleo duro que no se puede cambiar con la interpretación pero eso depende también un poco del tipo de norma por supuesto en la constitución hay más margen más espacio para la interpretación que en una norma muy específica de de una ley muy técnica etcétera eso depende un poco del contexto eso lo veremos y vamos a basar digamos nuestras reflexiones o nuestra metodología sobre la interpretación sobre todo en el código civil chileno porque el código civil chileno es casi aparte de algunos poetas chilenos el logro cultural más importante de Chile y de Latinoamérica hecho por escrito por uno casi completamente por uno de los grandes juristas del mundo y uno de los el intelectual ejemplar de Latinoamérica Andrés Bello un extranjero un venezolano que no se dedicaba a vender drogas pero a redactar códigos y él hizo esta obra maestra que se entró en vigor en 1855 y ahí hay un 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 capítulo sobre la interpretación y eso por estar en el en el en el código civil tiene una importancia enorme para la cultura jurídica chilena como el las constituciones van y vienen más o menos pero el cuántas cuántas constituciones hubo hasta entonces en Chile Fernando muchas 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 pero el código civil es más constitucional que la propia constitución pero bueno en un cierto sentido sí eso sigue el código civil sigue ahí y es en un cierto sentido la escuela del del jurista chileno y el subconsciente y toda la cultura jurídica chilena está basada en el código civil por eso tiene esta suma importancia y por eso yo quiero también basar esa teoría de la interpretación en este capítulo muy sencillo del código civil sobre la interpretación y es también algo si uno lo ha aprendido bien que uno tiene siempre a su disposición y una argumentación basada en la ley en la ley vigente todavía vigente tal vez se cambiará después de la constitución es normalmente o es casi siempre una buena argumentación como la ley en cuanto tal no se puede poner en duda yo no puedo decir no el código civil no es derecho vigente o algo así no es derecho vigente por supuesto que no está directamente aplicable para la constitución ustedes se acuerdan de la pirámide de que el código civil está la constitución está en la punta y entonces la yo debo yo debo interpretar el código civil a la luz de la constitución y no al revés pero culturalmente tiene esta importancia y si ustedes dan sería muy bueno tener accesible para el futuro para mis clases el texto del código civil y también el texto de la constitución que es todavía la constitución vigente de chile la nueva no la tenemos todavía simplemente para aprender este oficio arte de la interpretación y también para hacer nuestros ejemplos y si ustedes miran el artículo 19 del código civil él dice que él empieza con la interpretación al tenor literal cuando el sentido de la ley es claro no se atenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu después viene la interpretación sistemática la interpretación histórica y como última posibilidad como casi si todas las los otros herramientas no herramientas no funcionan escribe el artículo 24 del código civil en los casos a que no pudieran aplicarse las reglas de la interpretación precedentes se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural y con eso como ustedes tendrán la sensibilidad de entender se abre de nuevo la puerta hacia el político como que es la equidad natural eso es algo que en la teoría del derecho natural está preestablecido pero sabemos todos que es muy abierto a la muy controvertido muy subjetivo hasta un cierto punto que el código mismo lo tiene muy claro que yo debo intentar interpretar de una forma no política de una forma imparcial la ley y solo cuando eso no es posible yo debo preguntarme qué es el sentido de todo eso como si yo estoy abriendo esta puerta de qué es el sentido de la ley yo empiezo con esas preguntas de la legislación en general y de la equidad natural y sobre eso hay muchas opiniones de qué es la equidad natural entonces en cierto sentido ustedes verán que hay una escala más pequeña un poco más técnica reaparecerán todos los problemas que vamos a de los cuales vamos a hablar también de un que hemos hablado ahora de una forma muy genérica y después de una forma más teórica reaparecerán de una forma más técnica más concreta para la preparación de las sentencias de los tribunales que son al final todo digamos el todo el derecho gira a torno de eso de qué hará al final un juez si está delante de un caso concreto como esa es la forma específica digamos del derecho de expresarse es al final la sentencia como la ley es abstracta y necesita esta concretización en una sentencia o otro acto de la de la administración o del gobierno pero yo necesito una concretización y eso es la sentencia el acto administrativo son digamos las formas en las cuales se exprime el el derecho y esos para preparar estos actos de expresión o de los cuales se concretiza el derecho yo necesito la interpretación es un poco como afilar un cuchillo si el cuchillo no está afilado no puede cortar y la 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 interpretación afila el cuchillo y después corta y alguien va a la cárcel debe pagar millones de pesos debe yo no sé qué puede construir no construir todas estas cosas muy concretas de la vida real están basados en eso y bueno y eso sería un poco mi contribución en gran parte pero vamos a seguir más o menos la la que nos permitiremos de adaptar también según las exigencias esta ¿cómo se llama esa pauta que hemos publicado para ustedes para los contenidos del curso y los exámenes serán los mismos de siempre de la primera prueba departamental y después del examen siguiendo hemos hablado antes tenemos más o menos el el mismo sistema entonces yo pienso que no habrá muchas muchas sorpresas en ese sentido y intentaremos de dialogar para dar más vida a a ese curso y para hacerlo más entretenido para ustedes y nosotros por favor Fernando gracias Jaco bueno como como terminaba diciendo Jaco el curso en su modo de operación asistencia evaluaciones etc es un espejo del curso del primer semestre el programa que ustedes pueden haber visto va a ser ajustado no está debidamente ajustado todavía en su versión final así que yo espero que aquí al fin de semana tengamos una versión definitiva que sea lo más claro posible en la distribución de los temas del modo que lo hemos dicho ahora la clase del viernes la va a hacer Jacob la clase del próximo lunes la voy a hacer yo en principio todo esto sujeto a modificaciones pero pero en principio eso es por lo menos lo que viene ahora y la idea es que esto después pueda asentarse en un régimen que sea más o menos predecible y anticipable para que ustedes lo conozcan y de modo de facilitar las cosas porque aunque por un lado yo creo que puede ser una gran experiencia tener un curso compartido creo como les decía al principio que hay enriquecimientos recíprocos para los profesores y para los estudiantes también están expuestos a dos visiones que pueden ser más o menos digamos similares pero que son dos visiones de todos modos también tiene un riesgo o un potencial de desorden entonces vamos a hacer todo lo posible para disminuir eso y espero que nos resulte por mi parte hay